El presidente del Instituto Nacional de los Deportes, Jorge Quesada, dio su postura sobre la decisión de la Federación Salvadoreña de Fútbol de no recibir más el apoyo que otorgaba el INDES para el desarrollo del fútbol nacional. Entonces, nosotros ya nos hemos dado por enterados y ya hemos hablado ayer mismo con el señor presidente de la Federación que nos vamos a reunir para liquidar todas las cuentas que estén pendientes. Si de parte nuestra hay algún dinero extra, algún dinero que estamos pendientes de entregarle o ellos de liquidarnos algunos fondos que están pendientes, de todo eso lo hemos hablado, para cerrar de manera muy correcta como debe ser este convenio de cooperación. Sobre las declaraciones del presidente de la FESFUT, Hugo Carrillo, que no han recibido dinero del INDES para 2018, Quesada afirmó que esto es cierto, pero por requisitos burocráticos no cedieron esos fondos. Ellos estaban pendientes de liquidarnos un fondo del 2016 y un fondo del 2017. Luego, los técnicos, los manos intermedios dicen que la JAFA desarrolla el fútbol, que así lo dice la FIFA, pero el convenio no lo dice. El convenio que firmamos con la Federación dice que se va a pagar el salario de los técnicos de selecciones nacionales. Yo no sé si me puedo poner de acuerdo con ustedes, pero un entrenador de una selección departamental podrá ser selección departamental, no es nacional. Entonces nosotros no podíamos trasladar esos salarios, por eso no se les ha trasladado. Quesada declaró que comprende la decisión de la FESFUT, en especial con dar información de en qué se invierten los fondos públicos. Hasta ahorita usted ve que la Corte de Cuentas a la Federación no le ha hecho ningún reparo, una observación así patrimonial que diga espantoso, no, tal vez de procedimiento. Entonces, no entiendo yo por qué hay tanta resistencia si es el tiempo que estamos viviendo hoy, verdad, y hay que adaptarnos a las exigencias que tiene la población, porque al final son impuestos de la población los que llegan a buscar impactar en el deporte. Aún con la decisión de la FESFUT, Quesada afirma que seguirá el apoyo del gobierno para la selección de fútbol playa, y opinó sobre la renuncia de Elías Ramírez por la tardanza en los pagos para la selección. Por ejemplo, los tres meses que estaban atrasados se le depositó a la Federación. Entiendo que por temas de legalización de fondos de firma de los actuales miembros de la Junta Directiva no le han hecho efectivo el pago a los muchachos, pero todo eso a INDE ya lo entregó, ya lo transfirió. Entonces, es un proceso que siempre, como no es salario, si fuera salario, entonces eso se entrega de manera mensual. Si bien el aporte de 475 mil dólares para el fútbol se suspende por la decisión de la FESFUT, el INDE se evalúa crear un convenio con la Primera División desde el próximo año para invertir dicha cantidad en el fútbol base, pero la Liga Mayor estará obligada a rendir cuentas. Además, afirmó Quesada que no se corre riesgo de la realización de la Copa El Salvador. Porque normalmente un equipo de Primera División invierte cerca de 5 mil dólares mensuales en una selección sub-17, entonces estamos barajando esa posibilidad de estandarizar todo un programa de trabajo y de entrenamiento con los 12 equipos a nivel nacional, donde de manera conjunta podamos elaborar los mismos planes de trabajo que se dan en San Miguel, se dan en Santa Ana y se trabaja sin descuidar también las características particulares de cada zona. De esta forma, el Instituto Nacional de los Deportes acepta la decisión de la Federación Salvadoreña de Fútbol de no aceptar más los fondos del Estado, los cuales se invertirán a partir del mes de septiembre en los Juegos del Codicader que se realizarán en Ciudad de Panamá, atletas paralímpicos y compra de implementos deportivos para otras disciplinas, informó para Marcador Final Milton Aparicio.